En los primeros días del año 2024, centenares de veranientes visitan diferentes playas de la región Lambayeque, donde el más turístico es el balneario de Pimentel. Sin embargo, ante las visitas masivas, todavía persisten diferentes problemas por parte de la municipalidad distrital, que hasta ahora no son solucionados, siendo ya es su segundo año de gestión del alcalde de Pimentel, Enrique Navarro Sousa. Uno de los problemas que ha causado quejas son los pagos municipales para los negocios de alquiler de sombrillas y sillas. Los comerciantes indican que aceptaron el monto de 450 soles para que puedan trabajar en este verano. Sin embargo, el municipio cobró por adelantado 225 soles, por lo que la otra mitad deben pagar en la primera quincena de enero, afectando su presupuesto y ganancias del mes. Nosotros hemos aceptado, está bien, ya lo aceptamos, como dice, ya lo aceptamos en la ordenanza y en las notificaciones, pero también que comprendan... ¿El cuento de cuánto? De 450, pero que paguemos en dos cuotas, una por adelantado y la otra cuota que está muy cerca. Ya para llegar aquí al 15 tenemos que tener los otros 225 soles, y la verdad es que, como le vuelvo a repetir, tenemos familia y no nos alcanza porque tenemos que sacar un presupuesto, dejar para la familia, para los estudiantes y para los préstamos que tenemos que pagar. Y a veces nosotros nos sentimos que, o sea, que ya, ¿qué te digo?, preocupados. Si no pagamos, dice que nos suspenden y nos quitan, vienen los carros de la municipalidad y nos decomisan todo y lo llevan. Ese es un abuso a la autoridad también. Conforme en una reunión dijo que no era abuso a la autoridad, que él no tenía abuso a la autoridad, pero ahorita lo está haciendo. Pero también están los reclamos de parte de los visitantes por la falta de control en el caso de los paseos sin cuatrimotos, pues dijeron que ya hubo varios accidentes porque no hay el suficiente espacio para realizar esta actividad. Indican que la municipalidad de Pimentel estableció una ordenanza, pero no hay el sostenimiento para hacer cumplir dicha medida municipal. Tenemos ya las cuatrimotos que han ocasionado accidentes de muerte. Acá en Pimentel tenemos víctimas fatales acá, producto del uso de las cuatrimotos irresponsablemente, pero que hasta el momento, a pesar de que ya tenemos una ordenanza municipal, las autoridades no tienen la fuerza para hacerla cumplir. Donde ellos, pues, campean, hacen lo que le da la gana, más allá no salvaguardan ni la integridad ni de sus clientes, y irresponsablemente se sigue dando este servicio. Ojo, que no estamos en contra del servicio, pero nosotros consideramos que en la playa no es el lugar adecuado para que ellos hagan su actividad, ya que ponen en peligro a la gente que viene a recostarse, a los niños que por ahí corren, e incluso alquilan a menores de edad estas motos, que irresponsablemente los menores, pues, corretean, hacen carreras, y sorteando a los veraneantes que por ahí ellos están disfrutando su día, ¿no? Ha intentado hacerlo, sí. Hace dos días intentó hacer el operativo, producto de que ya salió la ordenanza, pero le falta sostener estos operativos en el tiempo. O sea, no lo pueden sostener. Un solo día no es suficiente para hacer un operativo. Esto es constante, permanente, tiene que salir a través del tiempo, durar varios días, para que la persona misma comience a educarse y la gente se dé cuenta de que la autoridad está presente, y que no hay, como dice, la cancha libre, porque ellos hagan lo que le da la gana. No tiene fuerza la municipalidad para hacer cumplir su ordenanza. En éxito se realizó un recorrido en esta playa turística de Pimentel, donde hay varias calles que se encuentran cerradas, sin rutas alternas para reducir la aglomeración de vehículos. Hay problemas recurrentes que todavía subsisten acá, que son problemas que ya hemos tenido el verano anterior. El tráfico vehicular es algo que no se ha podido solucionar, tanto así que se ha repetido el plan verano antiguo que hemos tenido el año 2023, se ha vuelto a repetir este año, y eso ha generado que haya bastante congestionamiento. No se ha agotado el tema de las vías alternas que tenemos acá, ya no se ha agotado eso, tenemos una vía por el sector ENSI, que también podría ayudar a los visitantes a ingresar a puntos específicos. Por ejemplo, ingreso a la muelle, hay una vía ahí a espalda del grifo Pimentel, que no se utiliza. Ahorita pasa, no hay ni un carro por ahí. La otra vía, bueno, el centro y la vía de habitamiento que se está utilizando, pero que está generando congestionamiento vehicular permanente, malestar entre los comerciantes, sobre todo los que tienen negocio a veces, porque también se ha agotado por poner las trancas, que también es algo que nosotros habíamos cuestionado, porque verdaderamente no ayudan, sino más bien dificultan más, retraen más, embotellan más el tráfico, pero también se sigue utilizando. También observamos la falta de casetas para la unidad de salvataje, pues de cinco casetas, solo una está en pie, ya que el mar se los llevó por los oleajes en el 2023. Esto ha motivado que dicha unidad ha tenido que improvisar con cuatro esteras y cuerdas para formar un cuadro y poder colocar sus pertenencias. Esta es la primera situación que se vive en los primeros días del año 2024, la falta de gestión y control por parte del municipio de Pimentel, que no solo afecta a los visitantes, sino también a los propios residentes del distrito.